bienvenidos amigos del canal bueno estoy aquí viendo algunos clips de la entrevista que le están haciendo bastante amplia a anna marial don antonio rossi le ha hecho una pregunta sobre ortega cano bueno hay alguna manera de salvar o acabar con la relación o sea que qué es lo mejor no al final cuál es la decisión que tomaría y qué es lo que pasa realmente ahí no y bueno le dice que lo único que pasa en la relación son cosas normales de pareja que no es nada extraño ni está pasando nada del otro mundo y aquí es donde acusa a terceras personas evidentemente la única tercera persona que puede mal meter ahí según mi entender es gloria camila acusa gloria camila esas terceras personas de que la relación pues no vaya por donde ella quiere no pero vamos que ya luego correspondiéndole también a otras preguntas antonio rossi que no espera que su marido vaya a luchar por la relación por las palabras que dijo el otro día no cree que vaya a luchar por la relación y bueno vamos a ver ella ella está mareando la perdiz totalmente no se atreve a responder ni si porque lo alarga ni porque termina ya con la relación que estás tirando el chicle están dando a entender los periodistas y bueno ella que ahora mismo pues están como están pero no quiere tomar ninguna decisión entonces está ahí como haciendo ambigua no como ella es siempre no bueno amigos voy a seguir viendo los clips os espero a las 8 de la tarde en el directo si ya este vídeo está viendo posteriormente espero que lo veáis en diferido nos vemos en el siguiente vídeo saludo